¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me repito, no creas en nada No estés a pensar de nadie Es como una calma tensa o así Me dedico a tirar otra década Saber que tú aún lo recuerdas Que ya no estoy pero piensas en mí Si un día te falto Dirás que yo era el fantástico Aunque nuestro vínculo es trágico Hazte uno y vamos de viaje Solo quiero estar en otra parte Quiero que me mires cuando pase Todo pase Como que has sumido ya el desastre Ya hace tiempo vuelo en otra fase Quiero que me mires cuando pase Todo pase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!